Tengo tantas cosas que decirte que no sé cómo empezar Alguien me ataca en mi interior y es como una bomba Por eso en cada momento desaparezco, me desvanezco conforme el viento Quisiera de verdad verte triunfar, que alcances lo que tú desees Y en orgullo escasa, mamá, que seas el orgullo macizo Preciso en el erizo del mundo erizo Run, 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 a gran velocidad, fire, fire, fire Me quemo las yemas, talita kumi, levántate niña Como de niños, vamos a la cima Run, 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 a gran velocidad, fire, fire, fire Me quemo las yemas, talita kumi, levántate niña Como de niños, vamos a la cima Corre, 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 a gran velocidad Fuego, 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 me quemo las yemas Talita kumi, levántate niña Como de niños, vamos a la cima He estado en el exilio de las almas Juré buscarte, pero encontré mi puto karma ¿Dónde estás dama? Dame la calma Tú con ocho y yo con seis ¿Por qué no fue al revés, hermana? Ese dolor inolvidable Tal vez fue para enseñarme Que en esta vida hay que arrearle Y si dolió con madre Pero no se compara No se compara a lo de mi madre Run, 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 a gran velocidad, fire, fire, fire Me quemo las yemas, talita kumi, levántate niña Como de niños, vamos a la cima Run, 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 a gran velocidad Fire, 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 me quemo las yemas Talita kumi, levántate niña Como de niños, vamos a la cima Corre, 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 a una velocidad Fuego, 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 me quemo las yemas Talita kumi, levántate niña Como de niños, vamos a la cima Ya no le quemo a la muerte Pues fue mi suerte El no tenerte Y pensar que si fueras yo Si las cosas cambiarían la ocasión Quiero saber quién está a mi lado Si no eres tú Me chingo otro trago Aunque sea amargo Lo tomaré Porque sirve de algo Será que sí, será que no Será igual tu corazón ¿Qué piensas tú? Dímelo amor Si somos dos, esto es mejor Será que sí, será que no Será igual tu corazón ¿Qué piensas tú? Dímelo amor Si somos dos, esto es mejor Para vivir así mejor Jugando a ser uno los dos Si no se cumple pues ni modo Pensar en ti siempre es mejor Si no se cumple pues ni modo Pensar en ti siempre es mejor 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 Gracias por ver el video.